34 actividades para este año, destinadas a todos los niveles y gratuitas para los 200 socios con los que cuenta el Club Escalada Marbella. El nuevo calendario de la segunda entidad deportiva más importante de la provincia de Málaga incluye además novedades. Una es el slackline, que es caminar sobre una cuerda en equilibrio y eso es una actividad que hemos programado durante el año, que es un complemento ideal para todo tipo de deportistas, los escaladores lo utilizan mucho. Y también la marcha nórdica. La marcha nórdica es un deporte que ha entrado este año en el Consejo Superior de Deportes, pero que tiene una expansión en Europa desde los años 30 muy grande, en España llega un poco más tarde, pero consiste en un deporte muy interesante tanto para montañeros como para no montañeros, porque es el caminar con bastones, ayudándose e impulsándose con ellos. Un tercer estreno completa el año deportivo del Club Escalada Marbella, que comenzará el próximo 21 de enero y finalizará el 16 de diciembre. Otra de las grandes novedades de este año es que además de las actividades programadas de mediodía y día completo, tenemos quedadas de entrenamiento. ¿Para qué secciones del club? Para las que realmente tenemos un colectivo que entrena. Es tanto los escaladores, los de marcha nórdica que vamos a iniciar, como os decía, y los corredores por montaña. Senderismo, alpinismo, barrancos y otras muchas propuestas relacionadas con el medioambiente conforman el programa de actividades. La concejala de deportes Blanca Fernández ha elogiado la intensa labor del club y recordado que la instalación del rocódromo en el Polideportivo Paco Cantos comenzará durante este ejercicio, una vez aprobadas las cuentas municipales.